Desde la trinchera franco-argentina al mundo. Orián Flecher, internacionales en Maldita Suerte. Lula es el nuevo presidente de Brasil y con él vuelve para millones de personas la esperanza de un futuro posible, de un futuro mejor. Este domingo, después de ser investido como jefe de Estado por el Congreso, Lula estuvo en el Palacio Presidencial de Planalto, donde recibió, primer gesto simbólico, la banda presidencial de manos no de Jair Bolsonaro, que huyó al Estado de Florida en Estados Unidos, sino de Aline Sousa, de 33 años, una mujer negra, recolectora de residuos. Lula rodeado de una delegación del pueblo brasileño, representantes del pueblo brasileño y de su diversidad. ¿Las vieron las imágenes? Sí, impresionante, todo fue muy emotivo, ¿no? Lula en el Planalto, recibiendo esa banda presidencial bordada con hilo de oro y diamantes y rodeado de un artesano, docente, un niño, un joven, una persona adulta, un cacique y en él todo el pueblo indígena. Eso, volvió Lula y volvió Brasil. Desde el Planalto dio un discurso, el segundo entonces de la jornada, después del que dio en el Congreso, un discurso en el que se comprometió, como también lo hizo durante toda la campaña presidencial, a gobernar para todos y todas, pero con la atención puesta especialmente en los que menos tienen. Lula emocionado, nuevamente. Las lágrimas de Lula, que no le tiene miedo a llorar. Colas afuera de las carnicerías buscando huesos para aliviar el hambre, dice Lula, y al mismo tiempo colas, filas, ¿no? Para comprar autos importados y jet privados. Tal abismo social es un obstáculo para la construcción de una sociedad verdaderamente justa, democrática y una economía próspera y moderna. También dijo Lula, lejos de cualquier nostalgia, nuestro legado será el espejo del futuro de lo que vamos a hacer por nuestro país, ¿no? Como diciendo, no estamos solamente mirando hacia atrás, sino sobre todo hacia adelante. La prioridad de Lula, y ya lo había anticipando antes de asumir, son los 33 millones de brasileños y brasileñas que están pasando hambre en el país vecino, y también los 100 millones que son pobres, 100 millones de personas que son pobres. Me parece que esa es tal vez la expresión más patente de cómo la gestión de Jair Bolsonaro arrasó con absolutamente todos los derechos, incluso los más básicos, como el derecho a comer. Me parece que esa es una... Hay tantos, tantos derechos con los que arrasó Jair Bolsonaro durante los últimos cuatro años, pero esas imágenes que hemos visto durante su gestión de gente efectivamente haciendo fila, esperando a ver si podían lograr un hueso, no un pedazo de carne, sino un hueso, es muy significativo de lo que sucedió en los últimos cuatro años. Sí, y Lula contaba, y en parte de un momento se emociona justamente por eso, de recordar cómo, con defectos y con lo que sea, pero en aquel momento, cuando él deja la presidencia, eso no pasaba. Sí, como en su momento prometió tres comidas al día, imagínate de dónde viene uno cuando en realidad el compromiso que tomas con tu población, con la ciudadanía, es de lograr tres comidas al día y vuelve hoy a la presidencia... A prometer lo mismo. A prometer exactamente lo mismo. Entonces, la lucha contra la pobreza fue una idea fuerza en su discurso de ayer, junto con otra idea, la idea de la reconstrucción. Reconstruir lo que llamó un edificio de derecho, soberanía y desarrollo. O sea, reconstruir lo que ha sido destruido por Jair Bolsonaro y que vio toda esa escena desde Florida. Increíble, ¿no? Increíble eso. Por ahí alguien no lo sabe. Porque se tomó el palo antes de... O sea, ya todavía siendo presidente de Brasil, se va, se va a Florida. A Estados Unidos, sí. Más allá de que no participa del traspaso de mando, directamente ni siquiera estaba en su país cuando deja de ser presidente. Sí, que habla mucho, digamos, de su incapacidad a reconocer la derrota. Bueno, hizo un discurso, dio a través de las redes sociales, ¿no? Hasta luego a sus seguidores, donde lloró por otros motivos que los que ya van, llevan a Lula a llorar, ¿no? Que es no reconocer, no poder aceptar la derrota. Entonces, bueno, ni siquiera la puede ver esa derrota, ¿no? No pudo estar en Brasil en el momento de dejar de ser presidente. No quiero entrar demasiado en análisis psicológico, pero realmente tiene que ver con eso. No solamente no le entregó la banda presidencial, pero ni siquiera puede estar presente en el país en el momento en que Lula asume... Me imagino que no será fácil eso para los bolsonaristas que pensaron que Bolsonaro iba a estar hasta el minuto final defendiendo su gobierno. De repente se tomó el avión y se fue. Los que están en Brasil y que saben mucho, que están como viendo el pulso de la calle, dicen que algunos bolsonaristas están muy enojados. Claro. Lo que incluso consideran como una traición por parte del jefe, que ellos están en la intamperie desde, digamos, el resultado final de las elecciones, pidiendo la intervención del ejército para llevar a cabo el golpe de Estado, impedir la implementación, la instalación del comunismo en Brasil, etc. Y otros consideran que corría peligro la integridad de Jair Bolsonaro, que corría peligro, digamos, su integridad física, su futuro inmediato en el país y que tiene razón de haber, digamos, tomado ese recaudo y de haberse ido a Estados Unidos. Pero parece que hay contraste dentro de los seguidores. Entonces, junto, les decía, hablo de la lucha contra la pobreza, la idea de reconstruir el país que fue destruido por Jair Bolsonaro y también habló de luchar contra todo lo que hace desigual a Brasil, de colocar a Brasil como potencia ambiental y también de democracia. Y que estemos siempre prontos a reagir en paz y en orden a cualquier ataque de extremistas que quieran sabotar y destruir nuestra democracia. En la lucha por el bien del Brasil, usaremos las armas que nuestros adversarios más temen. La verdad que se sobreposa la mentira, la esperanza que vence el miedo y el amor que derrotó a Aido. ¡Viva Brasil y viva el pueblo brasileño! ¡Viva Brasil y viva el pueblo brasileño! ¡Que estemos siempre listos para reaccionar en paz, en orden! Dijo Lula ante cualquier ataque extremista que quiera sabotear la democracia. En la lucha por el bien de Brasil, utilizaremos las armas que más temen nuestros adversarios. La verdad que vence la mentira, la esperanza que vence el miedo y el amor que vence el odio. También dijo Lula sobre los vientos de democratización, decimos dictadura, nunca más hoy debemos decir democracia para siempre. Que es un poco el momento en el que se encuentra la política, en muchos escenarios de la región y del mundo. Que en algún momento se eligió la democracia, que hoy se tiene que revalidar esa opción como siendo la mejor opción ante todos los desafíos de la índole que fuese. Apenas asumió como presidente Lula, firmó los primeros decretos. Ahí, no más. En el Congreso empezó a firmar decretos. Para revertir algunas políticas muy nefastas de Jair Bolsonaro. También para, por ejemplo, garantizar el pago de una ayuda mensual de 600 reales para 21 millones de brasileños y brasileñas pobres, otra promesa de campaña. para restringir la venta de armas, que sabemos fue una de las políticas de Bolsonaro que incrementó de manera muy preocupante la cantidad de armas en circulación en el país y que las puso en manos privadas. Y flexibilizó al extremo la posibilidad de tener armas. Exactamente. Van a tratar ahora igual las armas que circulan. Ya están circulando. Lo único que puede hacer es, efectivamente, que no es poco, pero no alcanza, para deshacer esa herencia del bolsonarismo, es tratar de dificultar ahora ese mismo acceso a las armas. También decreto para luchar contra la deforestación, para levantar el secreto que decidió Jair Bolsonaro antes de irse de la presidencia, ¿se acuerdan? El secreto de los 100 años. Que decidió el secreto sobre algunos actos oficiales de su gestión, ¿no? Por 100 años eran. Por 100 años. Secretos centenarios. Muy bueno. Bueno, todo esto que me parece que, de alguna manera, en todos esos ejes, digamos, de su discurso, volvemos a encontrar también los ejes de análisis que hemos hecho a lo largo de estos meses, de lo que fue, por un lado, la gestión de Jair Bolsonaro y de lo que es el programa y la promesa de Lula. Ahora, es un cambio fuerte para el país, pero no solamente para el país brasileño, también es un cambio fuerte para la región. Ahí Brasil viene a profundizar una tendencia marcada en los últimos meses y últimos años por el regreso al poder, incluso a veces la conquista del poder por parte de gobiernos a veces de izquierda, progresistas o de corte nacional popular. AMLO en México, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, ¿no? Con dos presidencias en disputa en las urnas este año, Argentina, todo el mundo va a tener la mirada puesta en lo que pueda suceder acá y también en Paraguay. Y un cambio de aire posible en Venezuela, donde la oposición la semana pasada puso fin a la autoproclamada presidencia interina de Juan Guaidó. Ah, terminó el gobierno de Guaidó, mira. Claro, un paso simbólico importante y donde también en Venezuela la oposición y el oficialismo iniciaron una mesa de diálogo en México con vistas a unas elecciones con garantías para 2024. Entonces, Brasil viene a completar, un actor de muchísimo peso, ese panorama que les estoy describiendo. Ahora, no es solamente interesante en cuanto a la relación, no es solamente un chequeo de cuántos países a la derecha y cuántos países a la izquierda, ¿no? Porque además sabemos que dentro de cada país es mucho más complejo que eso. Sino que Brasil significa la vuelta de Lula al frente del Ejecutivo, una posibilidad de volver a dinamizar la dinámica, vale, la redundancia regional. Se habla, por ejemplo, de revivir la UNASUR, se habla de institucionalizar la CELAC, pronto de hecho Lula va a estar acá en Buenos Aires para una cumbre de la CELAC. Se habla de ajornar el MERCOSUR, que tiene pendiente un acuerdo clave con la Unión Europea, que está atravesando el MERCOSUR turbulencias debido a la decisión de Uruguay de abrirse a otros mercados sin el acuerdo de los demás países socios del MERCOSUR. Bueno, esa integración regional trae beneficios en la relación de los integrantes entre ellos, pero también es importante en la respuesta de la región frente, la articulación de la región frente a desafíos que son de orden global y que hemos visto con mucha fuerza en los últimos años, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver, por ejemplo, con la guerra en Ucrania y todo el impacto que está teniendo sobre la energía, sobre los alimentos, sobre el alza de los precios y también una articulación regional absolutamente necesaria, más necesaria que nunca, frente a un orden mundial muy cambiado, donde ya Estados Unidos no es el único ordenador de las relaciones internacionales, hay que lidiar con Estados Unidos, pero también con China, también eventualmente con Rusia, recordemos que Brasil es parte de los BRICS, por ejemplo, además de tener un asiento en el G20, etc. Sí, bloque al que pretende ingresar a la Argentina, y bueno, tener un amigo grandote ahí adentro te puede dar una mano, sí. Sin lugar a dudas, así que en términos regionales, todos esos desafíos se presentan y hay una perspectiva bastante positiva en que se puede avanzar en el buen sentido. Ya voy cerrando, en todos los planos el desafío, lo sabemos, es enorme, es descomunal, tanto en el plano doméstico como en el plano internacional, además las expectativas están ubicadas en un nivel altísimo también, lo que hace que sea tal vez más difícil todavía de cumplir. Incluye esos tantos desafíos el gran reto de articular un equipo de gobierno de distintos tintes políticos. Sí, hay de todo ahí. Hay absolutamente de todo. Ayer les quiero contar que la tradición se cumplió, pese al clima amenazante y el alto riesgo por la integridad, digamos, para su integridad física, la integridad física de Lula. Incluso con algún detenido, ¿no? Exactamente. El presidente decidió igual desfilar por la desplanada de los ministerios en Brasilia, en la capital, en el vehículo presidencial descapotable, ¿no? Algo que se venía hablando, que se venía charlando en la previa de la Asunción, pero con una variante que no es menor. Esta vez estuvo en el auto acompañado por el vicepresidente Gerardo Armin, además de las esposas de ambos dirigentes. Esto es una decisión de fuerza simbólica, es señal de la gestión que arranca bajo unos auspicios que son distintos a los anteriores dos gobiernos de Lula. Es símbolo también de la amplitud inédita de la coalición que precisó Lula para lograr derrotar por muy poca diferencia a Jair Bolsonaro y que coloca, por ejemplo, en el puesto número dos a un hombre de centro derecha como Alcmin, que votó en su momento a favor del impeachment contra Dilma y que hoy es compañero. Volvió Lula, volvió Brasil. Impecable. Te lo contó la francesa Orián Flecher en Maldita Suerte. Maldita Suerte. Periodismo con menos ruido.